Siete testigos de simpatía sandinista son las personas que pretenden inculpar al opositor Wilfredo Brenes de delitos que no ha cometido, señaló el abogado Julio Montenegro. Y es de que los oficiales no podían dar información concreta sobre características del lugar, características de las personas que han sido detenidas y precisar situaciones de tiempo, modo y lugar, decimos nosotros. Hoy fue interesante la situación porque al momento en que se evacuaron los testigos de descargo, el defensor de César de Los Ángeles llevó a siete testigos. Y los siete testigos, sucede que son militantes del Frente Sandinista. Y los siete militantes del Frente Sandinista, a preguntas que hizo el suscrito, expresaron de que la acusación es falsa porque a ellos le consta de que llevaron a César de Los Ángeles solo por un asunto que tenía que ver con un vehículo de un supuesto accidente. Lo llevaron al distrito para efecto de aclarar esa situación y después ya no lo vieron. Ellos se quedan sorprendidos porque miran en el Canal 8 que a César lo están acusando por asunto de droga y por asunto de arma. Sin embargo, dice, eso no es posible porque ellos personalmente lo acompañaron al distrito policial ese mismo día y no podía estar en dos lugares. ¿Qué acontece? Se quedan sorprendidos cuando ellos miran en el informativo de que él está siendo acusado de eso. Hoy dijeron ellos, a preguntas de la defensa, que si por esa razón de que ellos saben de que nunca se ha dedicado a esa actividad de narcotráfico o de actividad ilícita, si esa acusación es falsa. Ellos dijeron, evidentemente es falsa. Explicó que incluso en los testimonios no se logra ubicar al acusado en el sitio donde la Fiscalía asegura fue detenido el opositor. Hemos propuesto dos testigos a quienes les consta de manera personal que ese día 30 a las 4 y 30 de la tarde aproximadamente, él fue detenido en su negocio en una venta de pollo asado. De tal manera pues de que no es posible que le hayan ubicado después en el kilómetro 28 frente al Coyotepe con supuesta droga y con supuestas armas. Es decir, quedó acreditado más que suficientemente que la afirmación y la imputación hecha al principio por la policía y la acusación hecha por el Ministerio Público es carente de verdad. El juicio va a continuar solo para legatos finales y el posible fallo de la autoridad judicial para el día 14 de octubre a las 8 de la mañana. Marcos Medina, Noticias 12.